Valladolid, capital gubernamental de la comunidad autónoma de Castilla y León y antiguo capital del Reino de España. Cuenta actualmente con una población de casi 300.000 habitantes conectada, entre otros medios, por una red de autobuses urbanos gestionado por Auvasa desde 1982. A día de hoy, una veintena de líneas de servicio diario son cubiertas por una variada flota de autobuses que recorren las calles de la ciudad bucelana. A esta red se suman cinco líneas buho, nueve líneas a polígonos industriales, siete líneas matinales, seis líneas de fútbol cuando hay eventos en el estadio José Zorrilla y algunos servicios especiales como las líneas Universidad, la 23 y la 26. Sin embargo, ¿está esta red de transporte completamente optimizada o hay lugar para posibles mejoras? Hablando de los horarios, las líneas ordinarias operan aproximadamente entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche. No obstante, eso no es suficiente para cubrir la demanda de viajeros con destino a las estaciones de autobuses y de tren, con la intención de tomar los primeros servicios de la mañana o llegando a las últimas horas de la noche. Si bien las líneas poligonales 2 y 13 y la matinal 1 pasan por las estaciones antes de la apertura de las líneas ordinarias, aunque con unos horarios no necesariamente convenientes, aquellos viajeros que lleguen a Valladolid tarde en la noche tendrán que buscar otro medio de transporte. Otro aspecto referente a los horarios que personalmente nunca llegué a entender es que las líneas 1 y 2, las líneas más demandadas y que realizan una ruta similar, salían de las cabeceras prácticamente a la vez. Esto hace que en las múltiples paradas en las que ambas líneas coinciden se presenten a menudo dos autobuses articulados entre cada 10 y 15 minutos, congestionando dichas paradas. Una solución aparentemente sencilla sería la de intercalar ambas líneas de manera que a aquel usuario al que le resulte indiferente tomar la 1 o la 2 tenga que esperar alrededor de 5 minutos en la parada, reduciendo así el tiempo de espera, pues no es de extrañar que para el usuario la alta frecuencia de servicio le es más conveniente que la movilización de vehículos de mayor capacidad. Paralelamente, esta idea ya se lleva a cabo con las líneas 18 y 19, que aunque ambas tengan una frecuencia de 60 minutos, se intercalan en franjas de media hora. Todo ello dando por hecho que los autobuses serán puntuales, pues no es extraño encontrar momentos en donde los indicadores marcan un tiempo de espera mayor al que le correspondería a esa línea. En cuanto a las pantallas interiores de las nuevas unidades de la flota, se agradece el detalle de indicar información como las próximas paradas, correspondencias y tiempo de los transbordos a tiempo real, reservándose un lado de la pantalla para ofrecer publicidad. No obstante, la elección de la fuente de texto, tamaño de letra y contraste de color hace difícil su lectura desde la distancia, especialmente para personas con problemas de visión. Más teniendo en cuenta que la media de edad de Castilla y León se encuentra entre las más altas del país. En este sentido, la interfaz de los autobuses de la EMT en Madrid logran unos mejores resultados a mi parecer. Eso es en el caso de que las pantallas funcionan, que cuando no lo hacen, su uso no es mayor que el de las pantallas del Metro de Madrid, en la vasta mayoría de los casos apagadas o mostrando únicamente el logo del Metro. Otro tema que personalmente me preocupa es la adquisición de los nuevos autobuses E-Tram de Irizar. He de decir que su diseño interior es fabuloso, pensado para aumentar la capacidad y con un diseño acogedor y moderno. Sin embargo, el hecho de que sean completamente eléctricos significa que en cada recarga estos perderán una eficiencia de entre el 10 y el 20% de su energía, por no mencionar el peso extra del vehículo al implementar la batería junto a todos los peligros y las consecuencias medioambientales que ello conlleva, frente a otros posibles sistemas como los trolley buses. Pese a estas opiniones que pueda tener, Aogasa ofrece un servicio decente que está experimentando y experimentará más cambios en los próximos tiempos, desde la renovación de la flota y los diversos métodos de pago, hasta otras noticias no libres de controversia. El cómo cambiarán las cosas en el futuro aún está por ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!